Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo de esta semana. Capri, espero que estés súper bien. Acuérdate de tu ejercicio de portal del 777. Si por lo que sea estás viendo este vídeo un poquito tarde, no sé, el 8, día 9, da igual, hazlo igualmente, no lo dejes escapar. Vamos a empezar con este oráculo y la carta nos habla de percepción, ¿vale? Y esto no se está hablando sino de Capricornio, que quizá estás ahora mismo en una situación en la que quizá te ves un poquito perdido o sencillamente te estás reubicando, ¿vale? Estás llegando a analizar ciertas situaciones, estás reflexionando acerca de la situación tuya actual, ya sea porque ha pasado algo recién o sencillamente pues estás haciendo una reflexión en general porque quieres hacer un cambio en tu realidad. Te está diciendo que muchas de esas cosas que están ocurriendo vienen con un objetivo y con una claridad que tú necesitas a la hora de avanzar y a la hora pues de obtener cierta paz y cierto descanso, al menos a nivel así mental, para que llegues a avanzar con tu vida. Pero que a veces no lo vemos como tal, no lo vemos como tal y más con estas energías de portal siempre vienen con mucha fuerza, muchísima fuerza y si una persona no tiene esto bien canalizado, que a veces pues vamos a decir que cuesta mucho. Y más habiendo pues una vida cotidiana con situaciones, con gente alrededor y cosas alrededor, entonces pues a veces cuesta. Por lo tanto puede que se esté dando una situación que ahora ya vamos a aclarar con este tarot y ya vamos, a lo mejor se está llegando a dar una situación que va a hacer que cambies de percepción totalmente, ¿vale? Esperemos que sea pues de manera armoniosa porque a veces las cosas pues depende de cómo esté la situación, de cómo esté la persona y el cambio que está causando esto no se da de manera muy agradable. Ojalá que así sea, o sea que se esté dando de manera bastante armoniosa. Vamos a ver este tarot que te dice signo de Capri, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos, recuerda por favor que esto es muy general, que te quedes con lo que te resuena, lo que no, pues déjalo marchar y en el caso de que quieras una lectura individual, que te dejo aquí la info de mi gabinete. Empezamos por el 4 de bastos, el 5 de copas, la carta de una papisa, el 8 de oros y el as de oros. Vamos allá, empezamos por la carta del 4 de bastos, ¿vale? En primer lugar, a ti te veo con unas energías muy altas, yo no sé qué estás haciendo recién. Me parece que para algunos estáis llegando a pasar un poquito de lo que hay alrededor, buscando tu paz, buscando tu bienestar o sencillamente estás, pues eso, buscando cómo vivir en ese bienestar. Empezamos por unas cartas que aquí nos están hablando aquí en estos días, o sea que a lo mejor está ocurriendo, ya estás quedando con una persona. Estás quedando con una persona queriendo buscar, pues tu paz o sencillamente estás hablando de ello con alguien, ya sea pues con tu hijo, ya sea con una hermana, con quien sea, estás hablando, ¿vale? Estás un poquito, va a ser una charla bastante agradable. Y va a ser, pues, es como hablar y ver cómo llego a reformar un poquito mi vida o cierta situación, como si es por ejemplo la laboral, que me aguanté en una situación porque me dijeron que eso iba a ser algo puntual de, no sé, cuatro meses, por ejemplo. Y esto se alargó a cuatro años, me he perdido, no sé en qué rato, pues me he perdido y he perdido, pues mis objetivos de vista. Es como remontar algo, ¿vale? Pero que llegando a la conclusión de un cinco de copas de que aquí se necesita una renuncia, una renuncia a algo. Me da la sensación, un cinco de copas en general, cuando es una decisión, está hablando siempre, cuando es una decisión, está hablando siempre de una persona que ha actuado como la salvadora, ¿vale? Vamos a verlo así o a identificarlo con este adjetivo, como esa persona que siempre le ha dedicado su vida a salvar a la gente que hay a su alrededor cuando nadie le ha pedido ayuda a lo mejor, pero es que le sale. Le sale. No puede ver a la gente que hay a su alrededor sufriendo, no puede ver a la gente que hay a su alrededor con los ánimos un poquito bajos o al menos que esté ahí en silencio, pero que siempre tiene que estar. Le sale, está hecha, pues su masa es así o ha nacido siendo así. Bueno, en general, a partir de ciertas situaciones que hemos vivido negativas, nos han hecho estar o ser de esa manera. Total, al menos en silencio que tengo que estar ahí, tengo que estar pues con esa persona, no dejarla sola y tal, esto y lo otro. Pero ahora ya que tengo que llegar a la conclusión de que cada uno pues ha llegado a la vida para vivir sus condiciones y sus situaciones y su karma. Y no tengo por qué yo estar aquí salvando a todo el mundo, ¿vale? Con la carta de la papisa, signo de Capri, de Tauro, iba a decirte yo ahora, no sé por qué. Se te viene una etapa de reflexión, de paz, a ti te veo, al menos es lo que te dicen, que permitas pues que tus emociones, que tu energía y la mente estén viviendo esta etapa. Porque hay mucha gente que se obliga y la gente de tierra hace mucho esto, cuando tiene más o menos bien claro qué es lo que quiere, hace mucho esto. No se permite ese detox emocional y mental, no lo permite enseguida hasta que se entierra en sus objetivos y más si es algo material o terrenal, porque es a su esencia, están hechos así. Pero es lo que te dicen, que te permitas ese tiempo que vas a necesitar por el fin de limpiar de esto. Yo veo que a lo mejor aquí hay una persona que te está aconsejando, que te está guiando, que está contigo desde siempre en esta situación. La energía de la papisa, en realidad que haya alguien así en tu vida como la energía de la papisa, es como una bendición. Es esa persona que tiene un punto de vista objetivo, el 1 y 1, 2, ¿vale? Pero con mucha sabiduría. Ahora, con el 8 de oros y el as de oros, yo te voy a decir, y no es que te quiera yo aquí vender ilusiones, no te voy a decir prepárate porque esto va a ser la bomba, que te vas a desmayar. No, te va a llegar en agosto una oportunidad que va a ser, vamos a decir, el premio a eso que le has llegado a dedicar tanta energía y esfuerzo. O sea, que durante julio te va a pedir mucha dedicación, que hagas las cosas con prudencia, ya sea pues algún tipo de papeleo, una mudanza, un curso, un cambio de rumbo total. Prudencia, que hagas las cosas bien, que estudies lo que hay que buscar, pues no sé, algún tipo de conocimiento por Google, por TikTok, por donde te dé la gana. Hay que buscarlo, que le dediques, pero también que te cuides porque te veo llegar a agosto con un desajuste alimenticio, que no duermes bien, que no comes bien, no te cuidas, ¿vale? Porque estás absorbido, como te he dicho antes, es tu esencia y cuando ya es algo que te gusta, que te apasiona, que te significa hechos y rutina, que tiene que ver con lo que tú quieres hacer en esta vida, pues es que te pierdes. Por eso lo que te dicen es que te cuides, ¿vale? Que comas bien, que disfrutes de las cosas cotidianas en tu día a día, como si es antes de irte a dormir, pues no sé, una horita o dos hacer eso que te gusta, ya sea tú solo, con tus hijos, con quien sea. Y en agosto te llega una oportunidad increíble. Probablemente hasta haya alguna firma de papeles, ¿vale? No sé, algún tipo de anexo, la venta de un piso, la compra de un piso, el alquiler, no lo sé, ¿vale? Aplícalo a tu situación, pero es que esto está muy bien. Ahora sí, veo que se te olvida a veces signo de capricornio porque siempre digo que cuando una persona se da cuenta de algo, cuando siente algo y tal, vale, está muy bien. Pero cuando está acostumbrada a los hechos, ¿vale? Es ya como algo robótico que, digamos, le cuesta detenerse. Mucho cuidado. Aquí con esta carta lo que te dicen es mucho cuidado con que te aferres, y más con esta energía de portal, que te aferres a tus viejos hábitos, ¿vale? No sé, es como que esta situación te está diciendo, oye, abre los ojos y vamos a decir, amplía ese punto de vista que tú ya eres otro. Y si tú quieres que tu vida siga en esta mejoría, pues tú has de seguir siendo ese nuevo capri. Esto no va a ser un rato, he cambiado de después, ya vuelvo a ser como era antes. No, no, porque va a volver a darse un parón. Un parón. Y en el caso de que hay una persona que está regresando a tu vida, esa persona te va a significar gaffe, mala suerte. Que eso existe, no lo digo yo. Así que mucho ojo con este tipo de cosas. Y más con la energía de copas, ¿vale? Disculpa el elemento agua. Ya sea por tus emociones o ya sea por energía también de familia. Que mis respetos hacia todo tipo de familia, pero que hay cada una como que pa' qué. Y la energía de la gente esta con la que tuviste algún tipo de lazo emocional. Ya sea como amistad, como ex, como vecina, como sea. Esa gente que regresa con cierto arrepentimiento, ya sea desde ya o de más adelante. Mucho cuidado, te va a traicionar. En un futuro te lo digo como tal, ¿vale? Así que mucho cuidado. Vamos a ver ahora el sigilo que te ha quedado y ha saltado muy rápido. Me encanta. Mira, este es un sigilo bastante bueno. Y como siempre, le das a pausa y le haces una captura de pantalla. Esto es un sigilo que te va a ayudar a darle mucha fuerza a tu mente. A tu, vamos a decir, a esa energía. Vamos a decir, como es a tu sinergia para que aquí logres realmente tus objetivos. Con la ayuda del universo de Dios, de como tú quieras llamarlo. ¿Por qué? Porque es lo que te he dicho antes. A ti te veo súper enfocado. Cuando una persona está haciendo algo de malas ganas, pues no sé. Cuando una persona hace algo que le gusta y está con ese optimismo, con esa motivación y esa convicción de que esto es lo que quiero y es lo que voy a lograr, rinde mucho más y por lo tanto claramente obtiene resultados. Y más cuando es algo que tiene que ver contigo. Así que espero de corazón que te dejen en paz y que te dejen ese rato agradable de dedicarle tiempo y energía a lo que tú quieras hacer aquí con tu vida. Como si es una mejoría de salud, o sea, que no es algo que vas a manifestar como algo material, sino un bienestar tuyo, sea lo que sea. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Mil gracias. Hasta la siguiente. Chao Capri.